Ay, yo la verdad, yo lo único que quiero es que me traigan a mi hija. Yo no sé nada, a mí no me han dicho nada. A millones me están diciendo. Necesito juntar la plata para traer a mi hija. Ay, mi hija, mi hija, mi hija. Ay, mi hija, mi hija. Ay, traigo. En Tapachula, porque él perdió toda comunicación con nosotros. Pero él todos los días me llamaba y me decía, mamá, mamá, estoy en tal parte, estoy bien, estoy pendida. Es peor de por mí. Pero dejó de llamarme de un momento a otro y empezamos a preguntarnos uno con otro por qué. Por qué no nos llamaba. Decía que algo estaba pasando, porque Juan no se pierde. Así Juan me llamaba todos los días. Después montamos un video para que me ayudaran a buscar a mi hijito lindo. Y empezaron a salir muchas personas diciéndome que lo tenían secuestrado. Que otras me decían que si no pagábamos le iban a cortar las manos y le pide. Otras me decían que lo habían golpeado. Ay, no me dejen solita. No me dejen solita. No me dejen solita. No me dejen solita. No gemo.